Bien, vos nos ayudas a nosotros allá, levante la mano Heavy Gracias papá, gracias marido Llámenlo, llámenlo, a ver descansen no se ven de repente Si tienen banda, llámenlo 155 Heavy Y si no tienen banda, lo llaman igual porque tatúa como la puta madre Llámenlo igual, llámenlo igual Bueno, vamos con este tema, también es un tema de la banda Que espero que les guste, es el que da nombre a la banda El tema se llama ¿Por qué quedamos con esos huevos? Porque estoy esperando, porque estoy esperando Bueno, el tema se llama Eso es chistico, eh ¡BOL DIOS! 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 a alguien le gustó ese tema, a ver, agártelo, agártelo acá, acá los muchachos me están pidiendo les quiero comentar que acá a la vuelta tenemos el puesto de... no, fue una escuada, está el puesto de Vuelto y el de Tres Locos acá a la vuelta es una vuelta de cosas lindas bueno, vamos con este tema en nuestro lindo homenaje al guitarrista más grande de la historia el señor Los Matos Civiles el tema es... DEVASTACIÓN DEMONSTRUCT DEMONSTRUCT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!